Sí, estamos hablando, el dominicano, todo eso no ha terminado, ya la ha visitado, aquí hay como ocho países que ya la ha visitado. Y tú tienes que estar... Cuéntanos, ¿en cuál de esos países fue la mayor repercusión de su carrera? Bueno, mira, nosotros estuvimos trabajando, actualmente, todavía tenemos un contrato abierto con una compañía de cruceros de lujo. Es la cual, la que me brindó la oportunidad de poder viajar todos esos países. ¿Cantando? Sí, cantando. ¿Y se presentó en esos países? En la tumba de Jesús, tú cantate. No, él no ha ido. No, porque lo de la tumba... Es un plan. No, 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 no. Pueden entrar, incluso pueden inscribir... Ah, ¿usted fue? Pueden inscribir ahora mismo, en Google, primer artista urbano que ha ido a Jerusalén. Y ustedes van a ver quién le aparecerá. Porque aquí lo que dice es que ha tomado la decisión de ir, yo no sabía que era que usted había ido ya. Sí, sí, ya es. Que esa decisión estaba cumplida. Eso está cumplido. Ah. Todo lo que está ahí está sellado. Está sellado, ya he hecho. Exacto. Pueden entrar a Google, a seguirme en Hanson Boy y Licenciado de la Melodía, en Facebook, y chequear todas las imágenes y todo. Entonces, ¿tú eres reggaetonero, dembocero o qué? Reggaetonero. ¿Cuál es la diferencia entre un reggaetonero y un dembocero? Bueno, está lo que es la letra y el ritmo. Sí. Mire, y entonces usted compone también varias canciones suyas, licenciado. Sí, sí, soy arreglista, compositor, cantautor. Ah, ok. Y o sea, ¿ha incursionado en otro género aparte del dembocero? No, no, dembocero no, reggaeton. Del reggaeton, perdón. ¿Ha incursionado en algún otro género? No, no. ¿Cómo, cantautor? No, desde que comencé he estado en esta línea y esta es la línea que quiero seguir trabajando. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Les pido al licenciado de la melodía, por favor. Licenciada. ¿Qué por la trilicenciada? A ver, está hablando de la colega, colega. Él es más mardito. ¿Por qué? Porque él fue a la tumba de Jesús. Ah, ay, ay, ay. Si Juancito estuviera aquí, usted iba a bajar. Se bajaron, sí. Pero es en una cita por allá. No, no. Sí, sí, sí. David, no conflicto. Ese dinero, ya lo voy a meter con tumba y con costa. Ya la cuantifiquen. Mire, licenciado. Juancito que se tira, te lo voy a presentar. Mire, usted tiene novia. Sí. Ah, ok. No la puedo ocultar. Anabel. Su Twitter, su Instagram. Vámonos comerciales, Anabel. Bueno, pueden encontrarme en Twitter, arroba01handsonboy, y en Instagram también, hansonboy, el licenciado de la melodía. Licenciado, tire pa'lante, que tú vienes trae ella. Gracias. Publicidad, gracias. All right. Estás escuchando, transitando.